Super Clean, fanáticos de la limpieza. La empezamos a hacer el 10 de marzo. Y así que empezamos después con casi dos meses de no tener un trabajo. Venían a hacer algo y después empezó esos meses de días de junio que llovió con todo. Pero digamos que sí, que los muchachos están trabajando. ¿Se escondieron todos los muchachos? Sí, se fueron todos de la cámara. Bueno, tienen miedo. Los muchachos realmente cada día posible, los días nublados, fríos y los días con una llovina trabajando acá. Los días de lluvia ya no. Bueno, se hizo otra platea. Estamos haciendo las paredes con las columnas para sostener después toda la parte del techo. Y el día que estén todas las paredes colocadas y que se lance el techo arriba, digamos, creemos que para esa etapa es donde tenemos dinero. Entonces ahí se tira todo este sector que tenés acá, que estarían las calderas, el termotanque, todo eso pasaría a un nuevo lugar allá en el fondo. Y por supuesto, mágicamente, haciendo bien las conexiones. Haciendo bien las conexiones. Si todo va bien, si todo va bien, desde allá va a salir, no desde acá, va a salir el agua caliente para el piso y para las cosas y el agua para el baño. Entonces, todo esto que están viendo ustedes es la L del salón que tenemos nosotros. El salón se amplía estos metros y una L se destaca hasta el sector de la cocina nueva y el sector de la despensa nueva. ¿Está bien? Eso sería un poco el grande... Esto va a dar enormes soluciones de capacidad, ¿no? Mirá, de capacidad va a dar, y sobre todo, nosotros como se trabaja mucho con la estimulación, el trabajo, la animación, cuando trabajamos en el salón no se puede hacer más que una cosa, es muy difícil. Aún los que veían televisión tenían que escuchar los martillos del herrero, los qué sé yo cuántos, los josos del carpintero, ¿entendés? Entonces, ahora es como que vamos a poder hacer unas actividades acá ya, otras actividades acá y siempre está el sector de arriba para algunas actividades nuestras de reunión que tendrá su privacidad. Entonces, ampliamos el salón. Para la fiesta nos va a venir muy bien y, bueno, nosotros sabemos que todos los que no entran en los cuartos duermen en colchones en el piso, eso está muy estipulado. Después, de aquel lado, una segunda etapa se va a ampliar los baños por esta cantidad de metros. Y después se va a ampliar el último cuarto por esta cantidad de metros, ¿cierto? Entonces, esto va a ser casi como la obra central, digamos, ¿no?